Buenas tardes, de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América, yo soy Carlos Batista. Lo más bello que vamos a ver hoy. Lo más lindo que ven sus ojos este día. No sé mañana, porque no somos dueños del mañana. Pero hoy sí. Él hoy sí. ¿Qué es lo que es? Un muñeco. No, no, te pasaste. Ah, el Ken sí. Bueno, sí, el Ken está bien. A veces, a veces hasta para las veras, hay que tener arte. Hay mucha gente que no tiene arte lambiendo. Y por eso no consigue nada. ¿Ven que son políticos y tienen una pida en las bonas? Los diputados tienen una pida de lambones atrás. Los senadores tienen una pida de lambones. Los ministros tienen una pida de lambones atrás. Los alcaldes. Los alcaldes llevan una pida de lambones atrás. Ahí sí. ¿Verdad? Pero cada lambón debe saber que debe desarrollar un arte para poder conseguir algo. Porque un lambón de sabroso no consigue nada. Ese es el caso. Bueno, el día tiene que pegar una, ¿no? Tiene que pegar una. Debo decirle que me siento muy feliz de llegar a todos los hogares. Y por supuesto, todos se dan el lujo de verme. Al más caro, muy caro. Hoy vamos a tener la presencia gratísima de la licenciada Perla Abrego. La que sabe. Ella nunca le ha dado un lato a él porque todavía está lambiendo así. Su presencia basta. Sí, tu amistad. ¿Saben qué es lo mejor del mundo? Es tener amigos. Tener amigos es lo mejor del mundo. Ahora, cuando los amigos resuelve. ¿Por qué hay amigos? Ese es mi amigo. Pues no resuelve. Lo mejor son los amigos que resuelve. ¿Pueden entender? Aquellos que te pregunten, ¿tienen algún problema para resolverte? Que llamen a uno. Como usted es, porque usted tiene muchos amigos así. No estoy hablando de mí. No estoy hablando del caso. Yo lo que tengo son hermanos. Hay amigos que ayudan, ¿sí? Hay personas, hay mucha gente que está pidiendo como que le cojan pena al sujeto ese que amenazó al presidente. La ley especifica muy claro la pena que lleva una amenaza al presidente de la República. El Código Penal lo tipifica muy bien. Entonces, lo único que hay es hacer cumplir el Código Penal y aplicarle todo el rigor de esa normativa a ese sujeto que por la red estaba amenazando al presidente de la República. Tienen que hacerlo, porque si no, todo el mundo va a hacer lo mismo. Y de hecho, ya hay otra gente que lo han hecho. Ah, con disculpas, porque lo buenos son los periodistas que lo entrevistan. Esos son los mejores. Ustedes saben a qué van los periodistas, a qué fueron los periodistas donde el negro es. ¿Donde el moreno? Sí. Para ver si él pide disculpas. Sí. No te sientes arrepentido con eso. No está arrepentido. Maldito periodismo este. No está arrepentido. No pide disculpas. Y él disculpado, o sea, ya arrepentí bien. O sea, y ya con eso creo que cumplió. Con pedir disculpas. No, hay que dejarlo trancado. Y que me guste la familia, pero a ese sujeto hay que dejarlo trancado un buen tiempo. A ese. Un buen tiempo. Y a todo el que a mí nace el presidente, trancarlo un buen tiempo. No me vengan a mí con perdón ni nada de eso. Porque si no, todo el mundo va a coger el código de relajo. ¿Entendieron ustedes? Sí.